El Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, Lorenzo Antonio Portilla Vázquez, compareció ante el Comité de Vigilancia del Congreso del Estado a cargo de los diputados Juan Manuel de Unanue Bascal, Fernando Curicuri y Daniela Griego Ceballos, donde contestó a las preguntas de los legisladores e indicó que en el año 2017 se llevaron a cabo dos procedimientos de fiscalización en distintas fases. Conclusión de la Fiscalización a la Cuenta Pública 2015 e inició la Fiscalización a la Cuenta Pública 2016. Eso obedece a los tiempos y fases que marca la Ley Número 584 vigente hasta el 18 de diciembre del año pasado. En este momento habré de referirme a la Cuenta Pública 2015 debido a que en los primeros meses del año 2017, después de concluir la fase de determinación de responsabilidades y fincamiento de indemnizaciones y sanciones, se procedió a formular 24 denuncias penales por un daño patrimonial del orden de 13 mil 803.9 millones de pesos correspondientes a tres entes estatales, dos municipios y ocho observaciones determinadas en la fiscalización de la Cuenta Pública consolidada. Asimismo, en el marco del Convenio de Coordinación y Colaboración para la Fiscalización Superior de los Recursos Federales transferidos al Gobierno del Estado, celebrado entre la Autoridad Superior de la Federación y el ORFIS, se determinó un daño patrimonial por la cantidad de 8 mil 249.5 millones de pesos, formulándose dos denuncias penales adicionales. En total, en el año 2017, el ORFIS interpuso 26 denuncias penales que en su conjunto representan un daño patrimonial del orden de 22 mil 053.4 millones de pesos. Asimismo, en lo relativo al procedimiento de fiscalización superior de la Cuenta Pública del Ejercicio 2016, se llevó a cabo auditorías coordinadas con la Auditoría Superior de la Federación. En el año 2017, se efectuaron 1,248 auditorías integrales, definiéndose el siguiente daño patrimonial. En 102 municipios por la cantidad de 648.6 millones de pesos. En 10 dependencias, incluyendo la cuenta pública consolidada por la cantidad de 10 mil 700.27 millones de pesos. En 14 organismos públicos descentralizados por 647.9 millones de pesos. Y en 4 fideicomisos por 493.7 millones de pesos. Derivado de lo anterior, esta soberanía intruyó al ORFIS iniciar la segunda fase de determinación de responsabilidades y fingimiento de indemnizaciones y sanciones, por lo que, en atención al decreto, se emitieron los acuerdos respectivos a efecto de desahogar las audiencias de pruebas y alegatos que concluyeron el pasado 19 de diciembre. Actualmente, nos encontramos en el periodo de valoración de las pruebas aportadas para emitir las resoluciones. Asimismo, en paralelo al inicio de la segunda fase, se formularon 16 denuncias penales en contra de quién o quiénes resulten responsables por un monto de 5 mil 501.8 millones de pesos en cumplimiento al dictamen legislativo en referencia. A la fecha, el ORFIS ha presentado 139 denuncias por un monto total de 29 mil 879 millones de pesos. El Auditor General del ORFIS indicó que en relación a la participación en las auditorías coordinadas, una vez valoradas las justificaciones y aclaraciones recibidas de los entes fiscalizables, la Auditoría Superior de la Federación procedió a integrar los hallazgos en los informes individuales que presentó en los meses de junio y octubre pasados a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. La última entrega se realizará a más tardar el 20 de febrero de este año, en la que se incluirán las conclusiones de los procedimientos que se llevan a cabo, por lo que la gestión de las observaciones determinadas y las acciones promovidas es responsabilidad exclusiva de esa instancia federal. Los elementos que señalé con anterioridad para la planeación y desarrollo de auditorías permitieron no tan solo determinar observaciones y emitir recomendaciones, sino recuperar recursos públicos para ser aplicados a los fines que originalmente se aprobaron, por lo que es importante destacar los reintegros obtenidos durante la fase de comprobación de la fiscalización de la cuenta pública 2016 por un monto de 196.2 millones de pesos. A la fecha se han recuperado la cantidad de mil 542.8 millones de pesos. Como lo mencioné al inicio de esta comparecencia, nuestra labor fiscalizadora no se ha limitado a la revisión, sino que se ha complementado con acciones que hemos emprendido en el fortalecimiento de la gestión pública de los entes fiscalizables, en la prevención y en el combate a la corrupción. Finalizó diciendo que el ORFIS está llamado a continuar desempeñando un papel de gran relevancia al contar con una nueva ley de fiscalización superior y rendición de cuentas, así como un nuevo reglamento interior y una estructura orgánica alineada a estos cambios. Carlos Andrade, RTV Más Noticias.